Nuevamente, el alcalde de Medellín se refirió al proceso de licitación para las obras civiles faltantes en la hidroeléctrica de Ituango. Luisa, muy buenas tardes. Andrea, televidentes, muy buenas tardes. Y es que Daniel Quintero aseguró que si EPM no certifica la experiencia del consorcio PCSC, volverán a abrir una nueva licitación. El alcalde mencionó que EPM todavía está en el proceso de analizar la información aportada por el consorcio que podría construir las obras civiles faltantes de hidroeléctrica de Ituango. Que EPM sigue avanzando en el proceso, en la evaluación del proceso todavía no está confirmado que haya superado todas las etapas el consorcio que se presentó. Solo si cumple todos los requisitos a cabalidad, podrá continuar con las obras de las unidades 6, 7, 5, 6, 7 y 8 que se van a ejecutar a partir del 2024. De no ser aprobada la certificación de su experiencia, se abrirá una nueva licitación. Tenemos un tiempo de ventaja. En caso de que se caiga ese consorcio, volvemos a hacer una licitación. Lo importante es que se escoja bien y que a EPM le vaya bien, digamos, y al país le vaya bien y tengamos esas turbinas funcionando. Además, el alcalde aseguró que hoy a las 5 de la tarde se reunirá con Gustavo Petro para hablar de la propuesta de congelar la tarifa de los servicios públicos.